Ojalá que vayamos los dos a placa Ojalá que vayamos nosotros dos a placa Ahí cambia el tema Porque ahí sí Tenemos a todos los seguidores de Brian votando Los tuyos, más los míos Y le dirigimos el voto Le decimos que vayan para tal lado Y listo, ¿me entendés? Ahí me la banco Pero yo solo contra tres de ellos Me voy a casa Van a hacer hashtag en Twitter Obviamente Chaufrán Me la banco igual, ¿eh? Y voy a intentar todas las semanas hacer cosas para quedarme Pero más allá de eso Es muy difícil, boludo Muy difícil Yo considero que Matías tiene muchos seguidores Y que Belén Me la banjo No, no, no No, no No, no No, no 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 Entonces se tiene que seguir, claro. Yo considero que entre Mariana y Belén tiene seguidores. Entre los dos, eh. Entre los dos. Considero que Mariana tiene seguidores. Varias. Mariana. Sí, Mariana. Mariana y Matías van a la plaga contra mí. Estoy heavy. Si no va Mariana y va Belén, creo que tengo más chances. Pero así todos, creo que tres a uno me voy yo. Y si van tres a uno con vos, también tengo dos fuera. Yo estoy de la verdad negro, lo que siento y lo que me parece. Puede, puede. Para mí tenemos que ir las dos placas. Uy, otra vez te cagaste. No. No. Si vamos los dos a plaga, con otros dos de ellos. No, para mí no. Siento que soy uno de ellos. O Mariana, o la otra persona que está al lado de Mariana. No, no. Si no, es que si no. 554 ¿Van uno de ellos? viene zafando de ojete, viene zafando de ojete viene zafando de ojete Matías y bueno conflamando, conflamando lo están inflando boludo lo están inflando el pibe y está tocado con la varita mágica nada más te explico no? te explico no? que se pinche todo nada más que quiero jugar de la forma inteligente si me voy a ir no quiero irme prefiero irme jugando heavy o meterle las mayores cantidades tocadas posibles se mueve en vida ya está con mirá con cuatro votos va a placa pachía así que no se habla más de todo no se posible no no te creas eso si es verdad que la fulminante la hizo Camila y me fulminó a mí a ellos a ellos les quedan doce votos son tres votos por persona cuatro por tres doce tienen para dividir seis y seis con cuatro votos no va van esas dos personas que ellos mandan suponte que yo ya estoy fulminado maria ya está en placa por lo que sea vos una y elijan a uno de ellos a matías o a mariano pues los que votan son ellos pueden mandar a quien quiera a ellos mismos se pueden mandar no entonces hay que fijarse bien no sé si con cuatro va a salir de eso hay que ver marian lo que dice con esto de Belén yo tengo tres votos y esos tres votos ya los tengo enviados y voy a hacer eso está bien lo único que espero es que no nos estén haciendo la cama que están en todos sus derechos y que sean tres a uno la placa y ni hablar si es cuatro a uno ni hablar que puede ser a mariano no le joda a mariano no le joda de que le saquen la amarilla no se vea ganador si le sacaran una amarilla más o una placa no te olvides de la pulsera para la que? la pulsera la pulsera que yo estaba en miedo viste a tener la cabeza mía no eso y no escuchaste que mi hermano cinco veces le dijo pónganse la micrófona pónganse la micrófona pónganse la micrófona pónganse la micrófona la llamó a Mariano al confesionario Mariano va a buscar llegaron llegaron para acá si va Mariano porque llega con amarilla Mariano mandan a dos por voto y a uno de nosotros esta jodido nero y si vos sos el fominado y a mi no me votan si? si? yo si fuera ellos haría eso yo si fuera ellos no mandaría placa a vos al pedo no huiría todo por vos y no por mi aparte aparte es la primera vez que la fulminante vale cero o sea es lo mismo que la y ellos posiblemente presionan a mi pensando que es la primera vez que soy el fulminado para que valga la fulminante que nunca valía una mierda y ahí chao ya está me voy cagándome la risa y divirtiéndome vos pensás que te vas a ver la verdad hoy? si voy con tres de ellos con tres de ellos creo que tengo muchísimas posibilidades de irme muchísimas ahora te quiero decir algo si voy a placa con Matías Mariano y Belén y no me voy me veo ganador me veo ganador me veo ganador no es que me veo en la final me veo ganador te lo digo la verdad tenia bueno hacer una prueba de fuego bombada porque en que otro momento o sea que otro momento mas espectacular va a tener para sacarme tres tipos que me odian dentro de la casa que quisieron que me fuera siempre se organizan para sacarme cerca de la final o sea todo todo suma boludo igual puede ser que esten buscando ir todos a placa tambien ojo 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 bueno es que no lo pueden buscar eso con amarillas complotando 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 no te diste cuenta que viene podemos complotar nosotros tambien y si son ahora nuestros votos si complotamos no no se cabeza ahora si la fulminante la hizo Camila a mi y la verdad lo que dice Marian fue voto cantado y no se puede decir cuando será fulminante se anularia se anularia quedaria yo solo en que? en placa o me votan a mi me llevan por voto o a los dos depende de ellos 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 serian muy inteligentes si no te mandan a vos si la verdad yo estoy fulminado serian muy inteligentes muy inteligentes para hacer un manotazo de ahogado y intentar sacar también de la final es muy dificil es muy dificil puedo pasar una placa 3 a 1 es muy dificil Camila sabes cuando se fue Camila con quien estaba en placa? con vos? Mariano y Matias los cuatro y los tres nos habiamos puesto acuerdo para sacarla Camila por eso Camila es una panqueque que Mariano la detestaba Matias tambien los que mas detestaban eran Mariano es Matias y Camila y sin embargo volvió a jugar con el una grasada por lo mismo que hizo Mariano pero ahi esta el tema pero yo te digo si no nos volvamos loco con el juego boludo vos estas relajado? vale yo tambien yo no estoy relajado estoy relajadisimo porque sabes que siento? lo que te dije lo que te dije hoy que vos si necesitas permanencia aca a mi la verdad que entre la permanencia y la final la única diferencia es ganar yo soy el segundo, tercero, cuarto si no gana nada el segundo, tercero, cuarto es otro mes mas encerrado aca prefiero que irme dentro de 15 dias o ganar y para ganarte lo que puede pasar cualquier placa mono y cualquier placa es 3 a 1 y si y si paso esa placa de 3 a 1 listo bludo me voy a sentir re contento para quedarme todo el mes esperando me voy a poner mas de las pilas voy a hacer mas cosas voy a jugar mas fuerte me entendes? aca todo cambia todos los dias todos los dias yo no tengo ni la mayor idea de como estoy fuera junta no tengo ni la menor idea de como estoy negro como estas? con que? como estoy como se ve de afuera no tengo la menor idea de de nada viste cuando estas perdido en la nerviosa bueno asi estoy yo yo estoy siendo tratando de usar lo poco inteligente que tengo algo en la cabeza lo poco que tengo lo estoy usando no entiendes? y estoy tratando de hacer las cosas medianamente bien tanto como para aca dentro como para afuera no entiendes? no entiendes? no entiendes? no entiendes?